El Servicio de Atención Médico de Urgencias SAMU de Puerto Natales se encuentra en estado de alerta, que actualmente cuentan con una sola ambulancia para realizar su trabajo. Existen grandes fallas en la flota de ambulancias, lo cual hemos informado en reiteradas ocasiones. A comienzo de año se prometió la llegada de tres ambulancias, lo cual no se ha cumplido y tampoco hemos obtenido respuestas concretas ni planes de contingencia para continuar brindando una atención digna y oportuna. Esto perjudica a nuestra comunidad, ya que desde este fin de semana contamos con una ambulancia operativa de la flota de 7. Esto nos impide realizar atenciones de urgencia de forma simultánea, atender a accidentes de múltiples víctimas y realizar traslados tanto en Puerto Natales como hacia Punta Arenas. Tenemos un problema que es de fondo, que en el fondo las ambulancias tienen todas más de 300.000 kilómetros, cumplieron su vida útil lamentablemente y esto se presentó ya hace bastante tiempo, tanto al Ministerio de Salud como al Gobierno Regional. El Gobierno Regional se comprometió con ambulancias nuevas que son de acuerdo al convenio de programación. Son tres que debieran llegar durante el segundo semestre. Esta información no es de ahora, nos entregaron desde fines del año pasado. Estamos a la espera ahora. Nuestras autoridades locales hoy día en la mañana estuvieron haciendo las consultas, la alcaldesa, la delegada, en el Gobierno Regional le confirmaron que este proyecto se está revisando, lo tiene el analista del Gobierno Regional y esperan que prontamente ya se pueda dar. Frente a la grave situación que enfrenta el SAMU de Puerto Natales, hoy se reunieron diversas autoridades para analizar de qué manera enfrentan el problema y buscar una pronta solución. Esta es una situación grave, delicada, pero que lamentablemente no es solo de hace unos meses. Desde el año 2022, junto a los gremios, en reuniones previas de trabajo, para poder también concordar una agenda de lo que significa mejorar la calidad de atención en salud, los mismos gremios nos han planteado lo que significaba la necesidad de poder contar, sobre todo en la unidad del SAMU, con lo que es la reposición y aumento del número de ambulancias. Contaremos con otra ambulancia disponible, manifestarles que también se está realizando un trabajo mancomunado donde se va a disponer de la compra de una ambulancia por parte del Ministerio de Salud para el segundo semestre de este año y, por supuesto, lo que significa igual el convenio de reposición GORE. El subdirector de operaciones está informando ya, entregando de manera formal el informe de la segunda ambulancia. Tenemos coordinaciones también con la LACH, que nos va a proveer de otra ambulancia en caso de que se necesite, porque siempre debemos contar con tres. Hay en vistas las otras ambulancias para poder hacer las reparaciones, se está coordinando. En la sesión del Consejo Regional de hoy también se planteó el tema y se espera darle una solución a la brevedad, tanto por parte del Gobierno Regional como el Ministerio de Salud.